Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar esta Nissan X-Trail e-Power en la versión Platinum. De las dos versiones que hay en e-Power, esta es la más equipada. El frente es igual que las versiones a gasolina, con algunos cambios, por ejemplo en la parrilla. En lugar de tener una parrilla cromada, viene en negro piano. Y al igual que las otras X-Trail, trae todos los sistemas de sensores y radares alrededor. Los frontales vienen aquí en el logo, frenado inteligente y alerta de colisión. Esta versión tiene los faros de niebla y las luces principales son las de en medio. Tiene la cejita de LED en la parte de arriba y los espejos se abaten automáticamente cuando la cerramos o cuando la abrimos. En la parte de arriba, también trae la quinta cámara, que es para la detección de peatones, mantenimiento de carril también. Es una camioneta preciosa. En vivo se ve mucho más bonita que como se ve en video. Los rines son de 19 pulgadas, en aluminio bitono. Los espejos vienen en esta versión, en color negro, al igual que el toldo. Lo que le da el detalle de techo flotante Nissan. Trae direccional en los espejos, las cámaras 360. Y este detalle a los lados, cromado en la parte baja. La llave, es la nueva llave de Nissan. Y tenemos los nuevos sensores en la puerta. Al presionar aquí, cerramos los seguros. Se cierra el espejo. Y al meter la mano, aperturamos los seguros también. Vean el buen diseño de la camioneta. Este detalle también en la parte de atrás se ve muy padre. Trae estos detallitos en azul, porque esa es una camioneta demo que tenemos para pruebas de manejo. En la parte de atrás, tiene el logo de e-Power. Las placas con el engomado verde y la hojita. Sensores de reversa, obviamente. El nombre aquí atrás de X-Rail. Y la apertura de la cajuela puede ser, con la tradicional patadita. Nos hacemos hacia atrás. Un excelente espacio en cajuela. Son casi 700 litros de capacidad. Esta unidad trae algunos accesorios, como este. Este tapete ya lo trae de serie. El cubreobjetos en la parte de atrás. Y bueno, las e-Power no cuentan con llanta de refacción. Pero traen un kit de reparación de pinchazos, para ayudarnos en alguna emergencia. Y obviamente la asistencia vial que nos da Nissan, durante 3 años, las 24 horas. Vamos a ver la parte de adentro. Y bueno, vamos a ver la parte de adentro. Y bueno, vamos a ver la parte de adentro. Hicimos que sonara ahí la alarma. El espacio sigue siendo muy bueno. Y es que aunque esta camioneta es e-Power, de propulsión 100% eléctrica, las baterías vienen debajo de los asientos de enfrente. Por lo que no nos quita espacio, ni en la cajuela, ni en la segunda fila. La puerta abre a casi 90 grados. Un espacio muy amplio. Tenemos seguro de niños. Los asientos vienen en piel, en las dos versiones de e-Power. Descansa brazo central. Revisteros detrás de los asientos. El espacio es muy bueno. Es una camioneta muy, muy amplia. Tenemos salidas de aire. Control para la temperatura del aire acondicionado. Dos puertos USB. Uno de tipo C de carga rápida. El buen diseño que tiene también la parte de atrás. Agarraderas. Las luces. Tenemos aquí en medio el descansa brazos. Que nos da acceso también a la cajuela como un portesquí. Y entradas para sillas de bebés en la parte de aquí atrás. Esta camioneta es para cinco pasajeros. Vamos a ver la parte de adelante. En la parte de enfrente. Tenemos aquí el diseño. Si se dan cuenta es igual a una de gasolina. Lo que va a cambiar va a ser la propulsión. Y los motores. Todo el ajuste del asiento es eléctrico. Los asientos vienen en piel. El volante. Trae todos los controles. De audio. Velocidad crucero. Y esta e-Power Platinum. Trae ProPilot. Que es manejo semi-autónomo. Voy a cerrar la puerta. El sonido que trae la camioneta es Bose. Con 10 bocinas. Y las pantallas. Tanto esta es de 12.5 pulgadas. Como la del clúster de instrumentos. Todo digital. Vamos a darle energía. Vamos a prenderla. Esa es la bienvenida que nos da. Es una camioneta muy silenciosa. Ahí está prendida. Y no se escucha prácticamente nada. Tenemos varios modos. En la computadora de viaje. Que podemos adaptar. Aquí nos da el flujo de energía. Que es mi vista favorita. Porque vemos la carga de batería que tenemos. Y cuando se prende el motor de gasolina. Cuando se apaga. Cuando hay regeneración por frenado. Viene muy completa. Aquí una brújula. Información de la música. Todos los sensores y radares que trae la camioneta. Los frontales, laterales, traseros. El ajuste de la computadora. Otra brújula aquí. Con los mapas que nos puede mostrar en esta parte. Cuando ponemos alguna ruta. Kilómetros por litro. Kilómetros por hora. Vamos a reiniciar la información. Pero aquí nos puede ir midiendo el tiempo del viaje. Y los kilómetros que vamos recorriendo también. Y regresamos al menos. Presión de neumáticos. Nos avisa también. Y podemos cambiar la vista. A una tradicional tal vez. Ahí con el tacómetro y velocímetro. Y en medio igual el flujo de energía. Mi favorito es este. Siento que la pantalla se ve más grande. Pero pues es cuestión de gusto. Las luces son automáticas. Se prenden y se apagan solas. Y se hace de día. Y se hace de noche. De este lado tenemos. Mantenimiento de carril. Los sensores. El ajuste en la altura de las luces. El brillo para la pantalla. Y la apertura de la cajeola desde adentro. La pantalla es una pantalla muy amplia. Toda touch. Es muy intuitiva. Muy fácil de utilizar. Podemos personalizar el menú que aparece en la pantalla. Seleccionar tal vez lo que más utilicemos. Alguna acción. Algún menú tal vez de música. Y tiene Alexa. Podemos darle comandos por voz. También aquí manualmente podemos activar las cámaras. Que tienen excelente resolución. Ahorita es la cámara frontal. Y la cámara 360. Y hay varias vistas. Por ejemplo. Ahí la lateral derecha. Para ver las banquetas. En la parte de abajo. Tenemos el aire acondicionado. Que trae pantalla igual. Y es de tres zonas. Podemos mantener temperaturas diferentes. En la parte de adelante. Y también los de atrás. Pueden elegir su temperatura. Y tenemos calefacción en los asientos. Aquí abajo. Viene el cargador inalámbrico por inducción. Botón de encendido. Dos puertos USB. Uno de tipo C de carga rápida. Modo eléctrico. Y este. Es un sistema donde podemos manejar únicamente. Con un solo pedal prácticamente. La camioneta. Podemos acelerar con ese pedal. Y al soltar. La camioneta va a empezar a regenerar energía. Y a frenar la unidad. Este es el selector de velocidades. Muy práctico. De todos los e-power. Dos portavasos. Freno de mano electrónico. Auto hold. Y los modos de manejo. Tenemos en drive. Tres modos de manejo. Que sería eco. Normal. Y sport. Y también en los braking. En los braking. La camioneta va a regenerar un poco más de energía. Y también están esos tres modos de manejo. El descansabrazo central. Lo podemos aperturar. En dos bloques. Lo que lo hace muy práctico. A lo mejor alguien va recargado en el codo. Podríamos abrir la mitad. El espacio ahí en las puertas. Este pequeño detalle aquí de madera. Con este pequeño simulación de aluminio. La guantera. Es de buen tamaño. Viene suavizada. Y en la parte de arriba. El quemacocos panorámico. Que abarca hasta la parte de atrás. Lo cual le da mucho más amplitud. Y más luz a la cabina. Aquí arriba tenemos los controles. Para el quemacocos y las luces. Así como este botón de emergencia. Porque esta X-Trail y Power. Incluye Nissan Connect Service. Que son servicios de telemetría y telemática. Para ubicación de nuestra camioneta. En tiempo real con el GPS. O alguna asistencia telefónica. Con una persona que nos puede apoyar. En cualquier situación. Amigos es una camioneta muy bonita. Muy elegante. Viene muy equipada. Y lo más importante es que esta X-Trail y Power. Es de propulsión 100% eléctrica. Podríamos decir que es una camioneta eléctrica al 100%. Ya que quien mueve la camioneta es el motor eléctrico. Y en lugar de conectarla a la luz para cargar las baterías. Tiene un generador de energía. Que su única función. Es llenar de energía las baterías. ¿Qué les parece esta Nissan X-Trail amigos? Definitivamente. Super tecnológica. Amigos si les gustó el video. Denle like. Comenten, compartan. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.